Un saludo muy especial en España para mi hermano, Gloria Un sentimiento hecho canción para ti, mi amor Por tu cariño yo me muero, sin ti no puedo más vivir Y tú no me sabes qué Por tu cariño yo me muero, sin ti no puedo más vivir Y tú no me sabes qué ¿Por dónde andarás, mi amor? Yo te he buscado sin hallar A la final ya te encontré ¿Por dónde andarás, mi amor? Yo te he buscado sin hallar A la final ya te encontré Así es, huambrita, toda la vida yo te he buscado ¿Por dónde andarás, mujer? Pobrecito mi corazón, tanto lloraba por tu amor Y desesperado de dolor Pobrecito mi corazón, tanto lloraba por tu amor Y desesperado de dolor Por tu cariño yo me muero, sin ti no puedo más vivir Y tú no me sabes qué Por tu cariño yo me muero, sin ti no puedo más vivir Y tú no me sabes qué Para ti, mujer, un sentimiento de raza viva Mi amor, mi ternura y mi vida ¿Por dónde andarás, mi amor? Yo te he buscado sin hallar A la final ya te encontré Pobrecito mi corazón, tanto lloraba por tu amor Y desesperado de dolor Pobrecito mi corazón, tanto lloraba por tu amor Pobrecito mi corazón, tanto lloraba por tu amor